señor como le va? hola que tal? hola que tal? todo bien? vamos a llenar un poquito la vocopa, un nuevo vino sansur, una nueva cata en vivo, la previa este es el back stage de la cata en vivo, ustedes se enteran antes que el resto lo que tomamos, exacto antes que en la radio el aire, la gente que esta escuchando el aire, así que bueno en esta oportunidad estamos con un vino emblemático de la argentina, con un cepaje casi tradicional como el tempranillo que hablamos en la primera, en el segundo bloque de la clínica neológica y estamos con este vino que se llama Zucardi Q tempranillo, una linea clásica e ícona hace varios años atrás, lo mejor que había en argentina, exacto, hoy ya Zucardi hace otras cosas más arriba pero quedó, es un vino que no falla no, no falla y particularmente es para mí en todos los cepajes que tiene esta linea Q, es el mejorcito, el mejor que se expresa y tuvo bañadas memorables, así que bueno, quédense con nosotros que ya arrancamos con la cata en vivo y bueno cualquier consulta saben que pueden escribirnos por ahí en vivo con el interactual bueno te hago la entrada de vuelta te lo pasas tomando vino loco bueno señor, otro tema, otro hitazo tremendo esto, maravilloso madonna, que decir de madonna nada, absolutamente no podemos decir nada tuve que elegir entre todos los hits, que escuchamos algunos de los hits de madonna entre estos 15 programas, elegí uno, elegí vogue, madonna vogue, este es del tercer programa pero la verdad que madonna tiene muchos y ese disco particularmente tiene muchos, muchos temas, por ejemplo tiene Like A Virgin, Like To Tell, Open Your Heart, La Isla Bonita, Like A Pleasure, Vogue, así que es un gran, esos discos de máquina, de máquina de hit que hay que hacerlos, que hay que hacerlos bueno, por algo es madonna, lo que es madonna, pero hay que hacer que en un disco todos sean temazos todos sean hits temazo señor, el que eligió separador y vamos con la cata en vivo, la decimoquinta vamos así empezamos una nueva cata en vivo la decimoquinta Javi vamos a, antes de decirles a los oyentes que vamos a tomar hoy que seguramente ya lo saben porque esta relacionado con el varietal que hablamos antes como se pueden comunicar con nosotros como pueden interactuar a ver si probaron lo que vamos a cata hoy nos pueden seguir a través ahora en vivo, en este momento a través del fanpage de Vinos al Sur nos pueden seguir en vivo en audio y video estamos haciendo un streaming audio y video para que puedan ver la cata en vivo saludamos así que si, ahí está saludando Martus nos pueden también seguir a través de arroba Vinos al Sur FM y también nos pueden seguir por los diversos las diversas aplicaciones que tiene la maja para celulares Apple Store Play Store TuneIn Facebook también de la maja y www.fmlamaja.com para escuchar el streaming audio pero en este momento particularmente estamos haciendo la cata en vivo a través de nuestro fanpage y pueden vernos como nos tomamos este vino y nos pueden comentar al mismo tiempo por supuesto y bueno tratamos de hacer interactivos así que bueno señor estamos con un vino muy conocido que está en mucha góndola del supermercado de vinoteca una línea muy conocida es una línea muy conocida o sea este es un vino que realmente va va a permitir fluir un poco capaz con la gente porque es bastante conocido y en esta oportunidad estamos con un tempranillo emblemático de Mendoza de la zona de Santa Rosa que se llama Zuccardi Q si señor de Zuccardi añada 2011 un tempranillo teníamos que elegir un tempranillo dentro de los rangos de precios hoy como ya saben el segundo programa toca el rango de 200 pesos de 200 a 450 de 201 a 450 si señor y elegimos este vino que está dentro de ese rango que sale 335 pesos si señor la información que podemos dar para empezar con la cata per se es la crianza de selección de racimos y de granos llenando llenando llenado de tanques por gravedad fermentación con levaduras indígenas una suave extracción por delestaje y pillage vacilación sobre los orujos de 20 a 25 días fermentación manoláctica y crianza durante 12 meses de barrica de arrobre francés de primer y segundo y tercer uso y la crianza en botella por 12 meses antes de su lanzamiento también hay que decir y esto hablaba un poco de la aterrosidad y demás que ahora después vamos a entrarle en la cata per se como decía la textura del suelo es areno limo arcilloso o sea el análisis edafológico de ese lugar bueno el enólogo es Sebastián Zucardi el enólogo es Sebastián Zucardi uno de los grandes grandes enólogos de la Argentina de la nueva camada de enólogos argentinos y mucha promesa para el futuro claramente bueno comenzamos un poco con la cata técnica sí señor vamos con la fase visual visual comentar un poco yo lo que noto es un bordeaux con algunas tonalidades no tan violáceas sino como un como un bordeaux que se va degradando degradé sí 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 está perfecto está perfecto en vista está perfecto tiene brillo sí sí está muy bien y la nariz cómo la ves yo le siento algunas notas a fruta madura la turbacidad la turbacidad esa mezclada con la aterrosidad o sea es una hay un poco de las dos sí hay algo de humedad hay algo de tierra húmeda o sea como recién digamos que recién está a punto de llover o que cayó un por de gotas y levantó el calor de la tierra y se siente su olor a humedad y suelo tal cual y hay un poco de hay un poco de claro de fruta bien madura ¿no? esto lo aclaramos es una zona baja de Mendoza y ahí hay mucho calor mucha insolación recibe mucha insolación y esto se expresa tanto en el color por su alta carga polifenónica y antocianina que son los colores que aporta es una sustancia que aporta los colores rojos y y también tiene que ver con esto del tema de lo que acabamos de lo que acabas de decir vos redondea un poco la cuestión es que es herbáceo generosamente herbáceo tiene terrosidad y tiene una perspectiva de fruta que si bien no es es notoria no es fragante digamos es bastante es ciertamente austero digamos es como toda la línea que está viniendo ahora de la gente de Zucardi ¿no? no es la fruta por encima de todo sino es más la herbacidad y lo terroso la humedad por encima de la fruta hay una hay una una cosa muy interesante que acontece es que tiene un poquito de mermelada que que bueno eso le da como una especie de redondeo en sus buquete y sabores aromas terciarios ¿no? después bueno podemos jugar con la fruta decir bueno acá hay un poco de guinda hay un poco de grosella y va por la fruta va me parece por la fruta media dulzona ¿no? no va por la fruta amarga digamos para mí si pero eso repitiendo algo que dijiste antes la nariz es más allá de las notas que describimos es bastante austera si es austera no es muy expresiva es austera digamos el estilo reitero es el estilo que se está tomando en cuenta ahora con con los vinos de Zucardi ¿no? o sea expresar más terroir que por sobre lo que es el vino enológicamente hablando dentro de las cuatro paredes de la bodega ¿no? si si pero tiene tiene cosas tiene cosas porque la calidez se nota la nariz se nota la calidez si si esa fruta bien madura se expresa ¿no? se expresa pero la verdad que es un vino que siempre siempre está bien este vino recordamos que lo abrimos 30 minutos antes antes de catar si por norma de vinos al sur y realmente está está cerrado el vino un poquitito pero cerrado bien digo esto es un vino que se empieza a florecer a lo largo del tiempo y ofrece puede ofrecer diferentes tipos de capas a medida que que lo vayamos tomando en el transcurso del programa si si nunca tomaron un tempranillo o no saben ni lo que es digamos que hay que arrancar con el zucardico tempranillo si hace varios años atrás siete o ocho años atrás era el vino icono de zucardi el tempranillo y la mejor añada es lo que estábamos charlando la mejor añada fue la 2003 ¿no? 2006 2006 fue una gran añada y si hay algunas botellas de eso es para tomarlo para ver qué onda porque la verdad yo no tengo la última botella que tuve de eso fue hace dos años después la 2009 estuvo muy bien y la verdad que las últimas añadas están saliendo muy bien también y algo que quiero decir la nariz es bastante en realidad el tempranillo particularmente tiene estas cosas así de cierta austeridad no es tan expresivo no, exacto vos tomas un vino de ribera del duero y es exactamente igual la nariz en algunos aspectos tiene herbacidad terrosidad pero los que tomamos de ribera del duero era como más más terrosos era no, si, si pero más guardados más claro después hay un estilo de vinificación ¿no? pero bueno un poco es eso tal cual bueno, vamos con otro tema señor así nos comenta qué eligió vamos con el cuarto el cuarto tema que elegí quinto tema este es el quinto ya uy, cómo va pasando el tiempo todos mis temas hablan por sí solos recordemos que iba a bailar a Majo si, no hay mucho que decir R.I.M. Losing My Religion que decís de tema otro clásico de los 80 gran tema ya volvemos ¿sabes que me encanta? como pegamos el comentario y arranca el tema ¿eh? me encanta como hacemos para el el tempo de terminar el comentario y arranca el tema si, porque bueno porque ahora esta mas fluido me gusta como aparte queda porque al aire siempre me gusta cuanto hace y esta buenísimo no, no, si, si es el link hacemos eso y hoy salió salió como algo un momentito madera si, si, si bueno gente estamos tomando esta maravilla salud 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 señor salud por más vinos al sur como soy el primer no se Emanuel Colva pone como soy el primer no se no se que quiso decirnos pero buena onda que estes ahí salud y bueno gracias por estar acá y acompañarnos a ver si tomaste tomaron q tempranillo alguno comente comente cual es su sensación vamos a hablar para desaznarnos para desaznarnos si señor bueno y te queda el otro tema el ultimo vamos a agarrar un poquito bueno eh la verdad que a mi me gusta el vino si a ver eh capaz que uno esta mas acostumbrado a tomar vinos mas fragrantes pero esto esta muy delicado esta muy bueno es un es un vino que no falla si yo igual sostengo que me parece que esta en un precio esta un poco caro me parece para mi gusto pero es un gran un gran vino un gran vino para mi el precio de tempranillo me parece que no se si hay exponentes mejores que este no se puede haber pero este esta dentro de lo mejor la buscaré si hay mejores la buscaré si 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 claramente comparte con vos lo del precio pero ahora vamos a comentarlo al aire si 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 osea tendria que estar menos de 300 pesos por lo menos si 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 y a ver cuando hablamos de eh habla de entre 90 y 120 pesos no hay mucha diferencia pero cuando hablas de 350 o 335 en este caso aunque este 280 o 250 hay tanta cantidad de vinos que la competencia es muy alta por lo cual el precio me parece que esta un poquito arriba de pre digamos esta un poquito arriba para nosotros no significa que sepamos mucho mas de mercadeo que que zucardi pero la realidad que por consumo que tenemos de vinos para nosotros esta un poco subido de precio este 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 vino es 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 Cuando quieras ánimo, Marcus, ¿eh? Que hago el entre, como siempre Esperá Chicos, pipi, permiso Hola, Jimena Natalina aquí ¿Qué tal? Volando alto, lunes de 19 Me dice el chivo ¿Podemos usar esto? Sí Gracias, se los devolvemos a... ¿Vos querés? ¿Vos sos la de volando alto? Volando alto Gracias, enorme Gracias, igualmente Un gustazo Dale, que estamos aquí Perfecto Me lo llevo Bueno, señor Eligió otro gran tema Creo que para mí Yo no soy muy seguidor de R&M Pero es uno de los grandes temas de esta banda Esta banda norteamericana, ¿no? Sí, este es un hit y tiene el otro Que no me acuerdo Como se llama Pero hay otro que es un gran hit Everybody Hearts, creo que es Sí, señor Por eso estás vos Para dar los datos de la música La verdad que elegiste Es un hermoso, hermoso tema Hermoso tema Continuamos con la... Cata en vivo Decimo quinta Sí, señor Y vamos con la parte más Que reitero yo Siempre digo La parte que me gusta La palabra ampulosa De la cata Que es la más emocionante La fase... Gustativa Deme su copa Si le lleno un poquito ¿Y me lleno yo también? Sí, señor ¿Se le siente algo de la maloláctica? Bueno, acá hay una fermentación maloláctica interesante Digamos Se siente esa cosa cremosa Amputosa Sí, sí, claro Claro, claro Digamos, sí A ver, la boca es Buenísima Buenísima boca O sea Tiene Tiene Mermelada Tiene fruta Madura Tiene Untuosidad maloláctica Sí, tiene lo láctico Tiene ¿Cómo se llama? Herbasidad Tiene una cosa media ahí Un fondito Muy interesante De Los taninos que tiene Y lo terrazo Lo terrazo está Sí, lo terrazo está Y acompaña con lo tanino Con el tanino Buenísimo Buenísimo La verdad que la boca sí Es otra cosa El vino acá Realza su calidad Sí Y claramente estamos hablando de Un gran tempranillo Como siempre fue esta versión de Q Sí, es una boca De azúcar Sí, se te inunda Se te inunda toda la boca No, es Bueno, eso es lo que siempre hablo Cuando digo que los vinos A veces pueden generar Ciertos tipos Ciertos tipos de Sentimientos o emociones A mí me pareció que la nariz Era muy introspectiva Pero la boca La nariz era muy tranquila Pero la boca La boca levanta Acá lo dio todo La boca lo da todo Sí, sí, sí Tremendo Tremendo Lo que sí nosotros Estábamos hablando Nos pueden seguir en vivo Audio y video A través de Vinos al Sur De nuestro fanpage En Facebook Y estamos hablando De este tema Que el vino me parece Que está un poquito Arriba en su precio Nosotros creemos Que debería estar Unos 50, 60 pesos Más barato ¿Por qué? ¿Por qué? No por el tema Que no sea malo el vino Sea bueno o malo Digamos Es un tema Digamos que hay Una competencia Muy grande En ese rango De precios Hablando de Tempranillo Es más difícil Que haya una cosa Una cosa Puntual O haya Mucha O haya mucha competencia De hecho Hay poca competencia Con Tempranillo En ese precio Pero En la cantidad Y abanico gigante De vinos Que hay en ese precio Uno va a la góndola Que desconoce Quizás un poco más De vino Y no es tan avesado Para probar cosas distintas Se encuentra Que tiene El Q Malbec Y el Q Tempranillo ¿Cuál lleva? Y acá en Argentina El Malbec Por eso mismo Entonces acá Hay una cuestión ahí Que tenemos que Desaznarnos Con el tema del precio Yo creo que el precio Está puesto también De lo que fue La historia De lo que en su momento Era para Zucardi Era Zucardi Q Y después salió el Z Son los iconos Yo creo que viene De ahí el precio Pero Un 335 pesos Está un poco excedido Más allá Que ahora hay muchas bodegas Que con estos aumentos Se excedieron bastante A nivel Calidad Del vino Que estamos apreciando Está buenísimo Está muy bueno Pero Está un poco excedido De acuerdo A lo que venimos Ya tomando Y comparando Sí Sí, sí, sí Yo creo que Debería estar 60 pesos más barato El sugerido Para mí Y menos de 300 pesos Exactamente La verdad que La boca Volviendo a la fase Gustativa De nuestra cata En vivo La decimoquinta Del tempranillo Q De Zucardi O de la familia Zucardi La verdad que es Muy buena Es muy interesante Para mí Es un vino De 90 puntos De 91 puntos Está todo muy equilibrado Muy equilibrado Está todo muy amalgamado No hay No tiene aristas No está separado No, no, no Está redondo el vino A pesar que expresa Tiene cada cosita interesante El tanino está ahí La aterrocidad está ahí Tiene una Como que tiene un esqueleto Interesante Está bien agarrado La acidez Está bien agarrada De ese esqueleto tánico Y la aterrocidad Aporta a eso Y ahora Es como que Es como que La nariz Empieza a compensar Un poco La fase gustativa Aunque no Llega a serlo No llega a serlo No llega a equilibrar Pero Mejoró Mejoró mucho su armonía La verdad que Estamos hablando De cosas Muy importantes Muy importantes Siempre Este vino Rindió Y va a rendir Porque los viñedos Son geniales Y bueno Digamos que es un Caballito de batalla De familia Yo creo que La diferencia La hace acá En esta línea Y en Santa Julia Está claro Está igual Vamos a ver Un poquito de datos De la bodega El nombre del rango Sucar Y Q Tiene origen En la práctica De marcar con una Q De Quality Los lotes más antiguos Y uniformes De cada viñedo Los cuales se trabajan Con especial atención Para lograr uvas De cualidades excepcionales Hoy Las uvas Con que se elabora Sucar y Q Provienen de las reconocidas Microrregiones De Valle de Uco Y viñedos Antiguos Seleccionados Somos una empresa familiar Fundada en 1963 Por el ingeniero Alberto Sucardi Quien comenzó a plantar Viñedos en Maipú Provincia de Mendoza Experimentando con un sistema De riego Ideado por él Con base en un método Empleado en California 50 años después De iniciado este camino Son tres las generaciones Reunidas en torno A la pasión por el vino José Alberto Sucardi Y Sebastián Sucardi Han sido reconocidos En distintos medios Como personalidades De gran influencia En la viticultura argentina Nariz de regaliz El equipamiento De nuestra bodega Definir regaliz Porque hay muchos Que no saben Caramelo mediadora Ahí está El equipamiento De nuestra bodega Permite optimizar Todos los recursos necesarios En la elaboración Del vino De acuerdo a nuestra Política de calidad Es lo que dice La bodega Desde su página Desde el primer paso Hasta el último La tecnología está presente Cultivamos más de 800 hectáreas De viñedos En las localidades Mendozinas De Vistaflores Altamira La consulta Maipú Y Santa Rosa Actualmente El 35% Están certificados Como orgánicos Y en el resto Se utilizan sistemas De cultivos sustentables Los vinos de ellos Se caracterizan Por un nivel de calidad Y estilo moderno Y es verdad Es verdad El vino tiene Mucha calidad Y es moderno Es moderno Es nuevo mundo esto La calidez La fruta La verdad que Para mí es un Excelente vino Elegido Por vinos al sur Porque Este vino Es un vino Que se puede tomar Y que claramente La gente puede acercarse A un tempranillo Y puede empezar Por este lado Si 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 no conocen Y nunca tomaron Como les decía antes Es el exponente Si quieren arrancar A lo grande En un tempranillo Es el exponente A probar El sucar de cubos Tempranillo Con esta Moción Del señor Martus Nos vamos De nuestra decimoquinta Cata en vivo Con este brindis Y con este brindis Y nos vamos Con un vivo Con el último Que elegiste De mi elección Otro que habla Con las intros Con las intros Hablé Hablé solo Con las intros Impresionante El tema es que Vos y yo Estábamos ahí En ese lugar En River Plate Y todavía no nos conocíamos Increíble Contanos un poco de esto U2 Where the sticks Have no name Temazo Temazo El vivo De vinos al sur Del décimo programa Señores Disfruten Disfrutenlo Porque es maravilloso Esta versión en vivo Ya volvemos Temazo Temazo Salud Lucho Gran vino Si señor Gracias por estar ahí Papá Saludos Vamos Luchito Bueno gente Nos estamos yendo Es otra cata En vivo Hay mucho todavía Cusucardi acá Décimo quinta Pero prueben esto Si no lo probaron Porque está buenísimo Buenísimo Algún aporte Algún aporte Para redondear la idea Señor Martus Disfruten Disfruten El fin de semana Se me tragó Estaba Estaba catando Disfruten El fin de semana Feliz día de la patria Y un tempranillo Viene Muy bien Viva la patria Gente Viva la patria Chau Y se quedó quieto Viva la patria Gracias.